Hola Henry, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿puedes tomarte una foto conmigo, por favor? Yo te iba a pedir eso, justo. No, yo te estoy pidiendo eso a ti. Ya, claro. Ya, buenazo. ¿Primer ciclo? No, tiramos. Hola, un favor, ¿puedo tomarme una foto contigo? Sí. Ya, buenazo. Gracias, Diego. Muchas gracias, cuídate. Ah, estaba contando con tu cámara. El fotógrafo oficial de la San Martín. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un favor, ¿puedo tomarme una foto contigo? ¿Puedo tomarme una foto contigo? Quiero. Gracias. Gracias. Hola. ¿Puedo tomarme una foto contigo? Claro. Ya, buenazo. Gracias. Gracias, yo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Has visto algo? Sí. Espérate. Espérate, espérate. ¿Quién es? El flaco. El flaco, mandala un saludo. ¿Te cortaste el pelo? No. Sí, claro. ¿Se nota? Demasiado. ¿Normal o no? No te confundo. ¿Por qué? ¿Con quién? No sé, se te ve más viejo. Muchas gracias. ¿Cómo se te iba a escribir en un comentario de por qué no vienes al San Martín? Estamos acá. Chévere, pues. Pero sigue diciendo cosas que me está subiendo el ánimo un montón. ¿Te estás quedando calvo? ¿Te cortas las cejas? Un poquito, ¿no? ¿Tú no? Sí, se nota. Yo también le corto las cejas a mi papá. También los pelos de la oreja y la nariz. Yo no tengo. Ah, en la nariz sí tengo. ¿Sí tienes? Pero ¿sabes qué? Tú también vas a llegar a esta edad. Pero no me van a salir pelos por la nariz. No, pero un chico de tu edad te va a decir lo mismo a ti. ¿Qué cosa? Las cosas horribles que me estás diciendo. ¡No es mi intención! ¡Lo siento! Yo sé, yo sé, yo estoy bien. ¿Qué más? Antes de irte, dime a lo más. Tienes puntos negros en la nariz. ¿Puedo reventártelos? No. Por favor. Porque ese es otro tipo de video, ¿verdad? ¿Te pones un abrazo? Obvio. Nunca me había pasado algo tan chévere en mi vida. ¿Hablamos? ¿O no? Ah, sí, sí, sí. Dale, claro. Ya, pues me quiero que te hagas. Gracias. Bueno, bien, te pasaste.